El alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Juan Francisco Gasco Barreto, dio un merecido reconocimiento en la Plaza Mayor del Distrito a los tres estudiantes neochimbotanos que ingresaron este año al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Dentro del grupo de los agasajados se encontró Braulio Osorio Danos, del Colegio San Luis de la Paz, quien a nivel regional obtuvo el más alto puntaje en el examen de admisión, en el que también participaron los estudiantes Álvaro Efraín Quiroz Mendoza, del Colegio Augusto Salazar Bondi y Denis Velázquez Real, del Colegio Pedro Pablo Atusparia. Debemos sentirnos orgullosos, orgullosos totalmente. Este es el segundo grupo que ingresa a la escuela o al Colegio Presidente de la República y lo hemos hecho el año pasado saludado y felicitado. En esta oportunidad a estos tres jóvenes, también que dan la satisfacción, tres de Nuevo Chimbote que han ingresado y uno solamente de Chimbote. Ustedes sacarán su cuenta. Nuevo Chimbote, cuna de campeones, tierra de oportunidades y liderando la educación. El burgo maestre distrital galardonó a los tres escolares con la medalla de honor al mérito luego de la ceremonia de hiciamiento de banderas. Estos escolares ganaron una beca integral para seguir sus estudios de tercero de secundaria en el colegio mayor, compitiendo contra más de 3.000 postulantes de todo el país. Los tres estudiantes quienes partirán este 6 de marzo a Lima señalaron sentirse agradecidos con el reconocimiento otorgado por el alcalde Gasco y se comprometieron a dejar el nombre de Nuevo Chimbote en alto. Quiero agradecer a mis padres y a los profesores que siempre estuvieron ahí junto conmigo, apoyándome para poder seguir mi carrera y ser una persona de bien y demostrar que en Nuevo Chimbote hay personas y estudiantes con gran capacidad intelectual que pueden sobresalir en el Perú.